El ciclista ancoriteño Daniel Gutiérrez Vallecero firmó por un año con el equipo italiano Aragussine, tras un seguimiento minucioso a sus condiciones sobre el caballito de acero. Es la primera vez que un deportista formaba en el club ciclo San Gile fichado para determinar su proceso de formación como profesional en el viejo continente. El solo pasaporte biológico que mide la limpieza de la sangre a cualquier sustancia química, le valió al equipo 25 millones de pesos, aspecto que referencia el interés por contratarlo. Una bonita noticia para todos, tanto para mí como para mi familia, para el equipo de Fundación Esteban Chávez que me ha colaborado tanto y bueno, mi viaje está programado para el martes, pienso viajar el lunes a Bogotá y ya el martes en horas de la noche viajar a Italia. Bueno, he hecho una bonita temporada el 2017, he hecho una bonita carrera, ¿no? Y nada, el equipo de Esteban Chávez ha visto las condiciones que tengo y me ha hecho hacer unas pruebas con un equipo italiano y bueno, el equipo italiano está muy contento de mí y las pruebas que he hecho y nada, creo que voy muy bien para ese equipo y ya está. La aplicación de la ciencia al deporte es uno de los parámetros que utilizan las escuadras europeas para definir la incorporación de un refuerzo. El biotipo con tesura física sometió un refuerzo que monitoreó electrónicamente y la busca que no se escape a valoración alguna. El potenciómetro, no sé si la gente conozca eso, es una forma de saber las fuerzas que uno tiene en la loma y cuánta duración tiene y eso, bueno, ellos me han enviado una rueda de esas y bueno, he hecho unas bonitas cronos, he estado muy cerca de los tiempos de Nairo, de Rápido Ochoa, de Félix el Gato Cárdenas y bueno, están muy contentos por ello y nada, ya han dicho, me han mandado firmar contrato y nada, lo he hecho por toda la temporada. Encontrar pedalistas que se acoplen adecuadamente a todo tipo de terrenos no es una tarea fácil, aspecto que es una fortaleza en Daniel Ballesteros, hijo del artesano Isidro y hermano de Carlos, igualmente ciclistas. El fichaje es algo bonito para mí, porque un fichaje es como decir, hay unas tres llamadas en Colombia y bueno, creo que me siento muy contento de ser una de ellas y bueno, hay que ir a demostrarlo, porque no solo es palabra, sino también hacer unas bonitas carreras y nada, esperar que todo me salga muy bien en esta temporada y dar en alto a mi pueblo y a mi tierra. Será un año de muchos retos para el joven Gutiérrez Ballesteros, sin embargo, partiré ese martes a Italia con la convicción de llegar muy lejos en el deporte que lleve en la sangre. ¡Gracias!